Bueno, está bien. Os acompaño con la guitarra, pero solo un poco, ¿eh? Si lo sabes. Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción. Tu voz y la mía, en cada acorde, en cada rima. Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción. Es tan distinto junto a ti, soy lo que soy si estás aquí.